Hey que tal mi gente, bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitech y hoy te voy a traer un video que yo lo estaba esperando por minutos, por minutos quería hacer este video y darle la gracia también a Apple por agregar esto a la nueva actualización así que si quieres saber como hacerlo, quédate ahí que yo te enseño Bien mi gente, esta es una de las mejoras que yo estaba esperando que Apple lanzara y de verdad que me encanta, el tener el dominio ahora de usted poder controlar la iluminación de su teclado eso es fantástico, esto no sé porque no se lo agregaron desde un principio cuando primero pensaron en hacer o fabricar esta clase de teclado para las iPads y aquí les voy a enseñar como activar esa función para que usted pueda tener el control del brillo de su teclado así que vamos a saltar al iPad y les voy a mostrar aquí a ustedes como hacerlo para activar esta opción tiene que asegurarse de que tenga la actualización 15.4 para darse cuenta de ello, usted va a la configuración de la iPad, va a general y le da actualización de software yo le doy actualización de software porque ahí también aparece la actualización que tengo o la versión que tengo del software, vamos entonces para activar eso tienen que irse al centro de control y van a deslizar hacia abajo y ustedes van a ver este icono que dice brillo del teclado usted lo agrega, ya después que usted lo agrega aquí, un ejemplo vamos a la pantalla de inicio usted le da aquí arriba donde aparece el centro del control y ustedes van a ver este icono que está aquí ustedes le dan y le va a aparecer esa barra identificando así como identifica el brillo de la iPad y también como identifica el volumen así mismo como usted baja el volumen y lo sube y sube el brillo del iPad y lo baja así mismo usted va a poder controlar esta opción para usted subir y bajar el brillo del teclado entonces les voy a mostrar ahora cómo funciona bien mi gente dicho esto espero que les haya gustado el vídeo déjenme un buen like ahí déjenme en los comentarios si quieren si tienen alguna pregunta o cualquier cosa no olvides de suscribirte si eres nuevo venimos con mucho más contenido así que ya ustedes saben se me cuidan y hasta el próximo chao y y Gracias por ver el video.